dando mucha discrepancia en cuanto a la salud socioemocional. Al estar encerradas las familias se crea mayor violencia dentro del seno. Entonces, los temas que vamos a abordar hoy son precisamente relevantes para tener en cuenta que aunque estemos en una situación de emergencia sanitaria, no por ello debemos dejar de lado los valores y dejar de hacer una actividad física que nos ayude a salir adelante. De 10 familias, ¿cuántas considera usted como especialista que padecen esta problemática? Desafortunadamente de 10 familias te puedo decir que 7 están padeciendo esta problemática y es algo significativo. Por eso hoy CASBER se preocupa por traer estas conferencias para poder instruir a las familias, a los padres, a los niños, a los jóvenes, a los adultos en plenitud, pero en especial a nuestro gremio que es la parte del sector educativo, a los maestros, a los directivos, a empresarios, para que consideren esto y bueno, podamos entre todos crear una sinergia que ayude a que esta situación sea más noble y no con tanta generación de violencia. ¿Y esta violencia afecta principalmente a los niños y a las mujeres o en general? Es en manera general. Desafortunadamente la mujer está siendo más violentada, desafortunadamente, y los niños también están sufriendo parte de esa violencia, ya sea por el propio papá o por la propia mamá, o también se están dando los casos desafortunadamente de los hijos a los padres. Gracias. Gracias.